A nivel nacional somos Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella, Aminta Ramírez y Maribel Montenegro. Buenas noches muchachos. Muy buenas noches a ustedes en casa. Gracias por acompañarnos. Estamos listas para comenzar esta hora de información. Estados Unidos aumenta presión al gobierno de Nicaragua al imponer sanciones financieras contra el jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, Julio César Avilés, y contra el ministro de Hacienda, Iván Acosta, ambos señalados por el gobierno estadounidense por corrupción y abuso de los derechos humanos en Nicaragua. Detalles en el siguiente reporte. Este viernes la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Adolfo Acosta Montalbán. Según el documento, dicha designación se da por apoyar al corrupto gobierno de Ortega. Se lee además que desde abril de 2018 el gobierno ha tomado medidas enérgicas contra la oposición política, lo que ha provocado más de 300 muertes, 2.000 heridos, cientos de actores políticos y de la sociedad civil encarcelados, y más de 100.000 refugiados que huyen del país. El secretario del Tesoro, Steven Munichin, manifestó que las continuas violaciones de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo de Nicaragua son inaceptables. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Julio César Avilés Castillo fue designado porque está alineado políticamente con el presidente Ortega. Se negó a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapolíticas durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018. Los militares proporcionaron armas a los parapolicías que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas. En el documento, el Tesoro agrega que Iván Adolfo Acosta Montalbán fue designado porque ha seguido organizando un importante apoyo financiero al gobierno de Ortega. Además, Acosta amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga organizada por los líderes de la oposición en marzo de 2019, cuyo objetivo era impulsar la liberación de los presos políticos. Como resultado de la acción de este día, todos los bienes e intereses en la propiedad de esas personas que están en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. María Esther Ordóñez, Acción 10. La coalición nacional considera que las sanciones impuestas a funcionarios nicaragüenses por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos representan un importante apoyo para la población nicaragüense y un duro golpe al gobierno de Daniel Ortega. Sanciones personales son autoimpuestas por violaciones a derechos humanos. Así fue como la coalición nacional catalogó los castigos realizados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua, y a Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. La organización opositora al gobierno del presidente Daniel Ortega también asegura que las sanciones constituyen un respaldo a la lucha de la ciudadanía nicaragüense por la democracia y los derechos humanos. También son un contundente golpe a la dictadura de los Ortega Murillo. En el comunicado, la coalición asegura que ambos funcionarios sancionados han actuado de manera consciente como instrumento de los Ortega Murillo, pues consideran que el general Avilés se rehusó a ordenar el desarme y el desmantelamiento de los grupos paramilitares que provocaron la muerte de más de 300 nicaragüenses en el 2018. Por otra parte, Acosta asegura la organización ha facilitado la ayuda económica al gobierno de Daniel Ortega y ha amenazado a entidades bancarias con multas económicas si estas mostraban rechazo al presidente de Nicaragua. La coalición nacional cierra el comunicado con el siguiente mensaje. Reiteramos nuestra exigencia de la salida de los Ortega Murillo por su ilegitimidad y evidente incapacidad de gobernar y condición para abrir paso a la transición a la democracia. El general Julio César Avilés y el ministro Iván Acosta, a partir de este viernes, engrosaron la lista de los más de 10 funcionarios nicaragüenses sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Les informó Medardo Mendoza. El general Julio César Avilés debería de renunciar a la institución a juicio del general en retiro Hugo Torres y el Consejo Militar debe reunirse lejos de cerrar filas a su favor. Asimismo, el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco considera que el mensaje de la comunidad es claro sobre las reformas electorales. El general Avilés debería de renunciar a la institución para no arrastrar a esta hacia ese terreno de la descalificación, hacia ese terreno de la acusación tan grave como la que se le ha hecho a él. Es la vía más saludable para la institución castrense a juicio del general en retiro Hugo Torres. El ahora sancionado general Julio César Avilés asumió un tercer periodo de manera consecutiva en febrero de este año. Según Torres, está en manos del ejército de Nicaragua evitar que se deteriore más la imagen de esa institución. Creo que el Consejo Militar debería de reunirse para valorar esta situación y lejos de cerrar filas con alguien que está siendo objeto de tan graves acusaciones, debería de aconsejar los pasos siguientes a dar para que la institución recupere el prestigio que ha venido perdiendo. Ante la población nicaragüense, ante la comunidad internacional. Para el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, las sanciones podrían continuar aumentando en este año preelectoral. Para obligarlos a que negocien la reforma electoral y la reforma en el poder, no perdón, en el poder electoral, ¿verdad?, que permite elecciones libres. A medida que la pareja gobernante se aferra en el poder, le ocasiona más daño a su partido, a juicio de Tinoco. Porque se van a seguir sancionando seguramente a la gente que está en el entorno de él. Y entonces al final es un poco lo que le pasó a los Somoza, ¿no? Somoza se aferraba al poder, se aferraba al poder y al final terminó hundiendo a toda su gente. El vocero de esa institución, Coronel Álvaro Rivas, en su momento aseguró que no han suministrado armas para reprimir. Tenemos estricto control de nuestras fuerzas y de nuestros medios. Y que nuestros almacenes, un cartucho, una munición, no ha salido. Mucho menos un fusil. Willy Narváez, Acción 10. Para el analista político Edgar Parrales, los tratados regionales e internacionales del Ejército de Nicaragua podrían verse afectados si esta institución no remueve de supuesto al general Julio César Aviles. Es la opinión de Edgar Parrales, analista político y abogado, quien afirma que los tratados militares a nivel centroamericano no serán los únicos acuerdos que se verán afectados tras la sanción del general del Ejército, Julio César Aviles. Lo mismo pasa en las relaciones que tienen los ejércitos latinoamericanos con el ejército de los Estados Unidos, que suelen tener, digamos, también es otro nivel de relaciones, que suelen tener intercambios, que suelen tener, digamos, de todo tipo, ¿no? Muchas veces económico, otras veces militar, otras veces logístico. Y realmente, pues, ya no sería la persona indicada para hacerlo. Pese a que el Ejército Nacional debe ser una institución apolítica, en diversas actividades públicas, era siempre visible la bandera del partido de gobierno. Por mucho que Aviles siempre estuvo alegando el distanciamiento de la dimensión política partidaria del gobierno y de los Ortega Murillo, él estuvo siempre a tono con ellos. En actividades propias del Ejército, siempre estaba la bandera, o ha estado la bandera de Nicaragua junto a la bandera del Frente Sandinista. En este sentido, Parrales considera que el Ejército debe de trabajar no solo en elegir a un nuevo representante, sino también en mejorar su imagen ante los nicaragüenses. Entonces, el Ejército tiene que ver por su nombre, porque en la población de Nicaragua ya no se habla del Ejército de Nicaragua, se habla del Ejército de los Ortega Murillo, se habla del Ejército del Frente Sandinista, y eso es gravísimo para el Ejército. Hasta el cierre de este reporte, el Ejército de Nicaragua no se ha pronunciado respecto a esta sanción impuesta al jefe de esta institución, con Cámara Erasmo Hernández. Les informó Medardo Mendoza. Quédese con nosotros al regresar más información aquí en Acción 10. Gracias por continuar en nuestra fiel sintonía. Inmediata reacción de políticos estadounidenses y del Parlamento Europeo a las sanciones del jefe del Ejército y de Hacienda. El eurodiputado Juan Ramón Bausá dijo que solicitarán que la Unión Europea también aplique sanciones a estos mismos funcionarios. Veamos. Luego de conocerse las sanciones del Departamento del Tesoro a dos funcionarios más del gobierno del presidente Daniel Ortega, se han dado reacciones en el ámbito internacional. El primero de ellos fue el eurodiputado José Ramón Bausá, quien en su cuenta en Twitter escribió El cerco alrededor de Ortega y Murillo se cierra. Estados Unidos sanciona al jefe del Ejército y al ministro de Hacienda. Nosotros en la Unión Europea vamos a solicitar lo idéntico. Estamos cada día más cerca de la libertad. Fuerza, Nicaragua. A criterio del eurodiputado, Europa tiene que aumentar su presión a seguir el ejemplo estadounidense para forzar al gobierno y a su círculo más próximo a ceder y llevar a cabo las reformas electorales, liberar a los presos políticos y permitir el retorno de exiliados y organizaciones internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también escribió en su red social que Estados Unidos seguirá responsabilizando a quienes abusen de los derechos humanos y busquen silenciar las voces prodemocráticas en Nicaragua. La represión del régimen de Ortega no se mantendrá. Hoy anunciamos nuevas sanciones contra el comandante del ejército nicaragüense Julio César Avilés y el ministro de Finanzas Iván Adolfo Acosta. Estos mensajes fueron también publicados por Michael Kosat. Estas sanciones llegan luego de un día que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó una resolución sobre Nicaragua donde expresan el deseo que los Estados Unidos continúe apoyando los esfuerzos pacíficos para promover la restauración de la democracia y la defensa de los derechos humanos, así como el uso de las herramientas dentro de las leyes de Estados Unidos para aumentar la presión política y económica sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y para la experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, las sanciones a estos funcionarios marcan un serio precedente para el gobierno del presidente Ortega, además de exponer a la institución castrense como ocurrió con la Policía Nacional. Las sanciones contra comisionados no hicieron recapacitar al gobierno ni a la Policía Nacional. Por el contrario, continuaron reprimiendo a periodistas y opositores. La consecuencia fue que se convirtió en la primera institución sancionada de Nicaragua. Para la experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, la historia podría repetirse esta vez con el Ejército de Nicaragua, cuyo jefe de esa institución es señalado por Estados Unidos de negarse a la inhabilitación y desmantelamiento de las fuerzas parapoliciales y suministrar armas a esos grupos irregulares. Para el Ejército significa que puede seguir un trayecto similar al de la policía cuando primero sancionaron a su director, luego a oficiales intermedios y finalmente a la institución completa. En este caso, la afectación no abarca todas las funciones y todas las actividades que realiza el Ejército como tal, pero podrían llevar el derrotero que tuvo la policía, por ejemplo. Ortega creó grupos de parapolicías, luego se comprometió a desarmarlos, pero siguen operando en Nicaragua, a vista y paciencia de las instituciones armadas. La jefatura del Ejército seguramente tiene que hacer un análisis a fondo sobre esto y ver de qué manera van a reaccionar, pues si van a tomar en consideración estas sanciones o van a mantener el apoyo al gobierno Ortega Murillo. El 29 de marzo del 2019, el gobierno de Nicaragua se comprometió con la alianza cívica al desarme de grupos de parapolicías. Su incumplimiento ha tenido serias repercusiones internacionales. Willy Narváez, Acción 10. Para la comandante guerrillera Dora María Telles, las sanciones al jefe del Ejército, Julio César Avilés, se dan por su complicidad al gobierno del presidente Ortega y es un mensaje de advertencia a la institución castrense de que es momento que apoyen una transición democrática en Nicaragua. Respecto a las sanciones impuestas por el Tesoro de Estados Unidos al jefe del Ejército, Julio César Avilés, y al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, la ex guerrillera Dora María Telles, considera que es un mensaje fuerte al gobierno y que esta acción coloca a Avilés fuera de las posibilidades de establecer una relación con el Ejército de Estados Unidos y los otros ejércitos por su complicidad con el gobierno. Esto deja a Avilés igual que el resto de los sancionados, sin acceso a cuentas, sin posibilidad de tener una firma libradora, todas las firmas de Avilés en la institución militar y todas las firmas en los intereses económicos del Ejército desde una cuenta de ahorro, una cuenta corriente hacia arriba, todas están ahora sometidas a escrutinio, tienen que ser retiradas. De manera que Avilés tiene ahora una gran oportunidad, que es la de renunciar, tener el decoro de renunciar para dejar libre a la institución militar, al Ejército de Nicaragua, para que contribuya a favorecer procesos de transición democrática en el país. Y de la sanción al ministro Acosta, no es nada más que los resultados de una desorganización de las capacidades del gobierno de Daniel Ortega. Y estas son sanciones que se aplican al máximo nivel, ¿verdad? En primer lugar, a uno de los puntales de la dictadura, que es el dinero que se maneja a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, golpeando la figura del ministro y metiéndolo en la lista de delincuentes por el Departamento del Tesoro, los de Estados Unidos, que coloca a Ortega una disyuntiva muy fuerte. O el Ministerio de Hacienda comienza a pasar a la ilegalidad desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista del sistema financiero, o saca a Iván Acosta, como ya sacó en una oportunidad a la Sonia Castro. En Acción 10, Jocelyn Rojas. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos considera histórico las nuevas sanciones del Departamento del Tesoro y un aporte importante para llegar a la verdad en busca de justicia para las víctimas de abril. Tras las sanciones hechas al jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilesi, del ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CENIT, en un tuit publicó sobre las nuevas sanciones que hizo la OFAC, asegurando que contribuye un aporte importante para llegar a la verdad. Va a ser indispensable para el acceso a la justicia de las víctimas de la represión iniciadas el 18 de abril del año 2018. El CENIT valora como histórico el respaldo internacional. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Para el defensor de los derechos humanos, Marcos Carmona, las sanciones contra estos funcionarios y particularmente contra el jefe del Ejército demuestran el apoyo de las organizaciones mundiales a los nicaragüenses. Es un duro golpe al Ejército de Nicaragua. Sería el segundo jefe militar en América Latina que es sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, principalmente porque el general Julio César Avilesi se negó a desarmar a los parapolicías y parapolíticos durante y después del 18 de abril del año 2018. Además, dice el informe que el Ejército proporcionó armas de guerra para la operación limpieza, que como resultado ocasionaron más de 300 muertos, 2.000 heridos, centenares de opositores detenidos y más de 100.000 refugiados que huyeron de la represión. Es trascendental. Decimos esto porque los nicaragüenses, aun cuando muchos estaban señalando que el Ejército de una u otra manera debió haber evitado las masacres que se dio en el contexto de las protestas sociales, definitivamente que hoy ha anunciado la sanción del general Avilés y esto definitivamente es parte de la presión que se está haciendo con el objeto de que presionara el régimen de Daniel Ortega porque definitivamente nosotros estamos claros y estamos nosotros actualmente en un proceso de investigación de algunas muertes que se están dando en la zona norte y una vez que nosotros finalicemos este trabajo de campo, determinaremos responsabilidades en cuanto a la participación del Ejército de algunos muertos. Como reitero, estamos investigando, todavía no hay nada conclusivo, pero sí, al menos ya iniciamos. El segundo sancionado es el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalbán, por encargarse de manera personal de amenazar a banqueros privados para que no participaran en la huelga de marzo del año 2019. Sin lugar a dudas, las sanciones al jefe del Ejército de Nicaragua traerá serios problemas económicos a la institución. Esta presión debería empezar a tomarse en cuenta dentro de la misma factura del Ejército porque es un mensaje negativo para la institución, pero como muy bien lo decía vos, recordemos que sus recursos están en el extranjero y quizás el día de mañana van a ser afectados a toda la institución. Por eso es importante hacer una evaluación de qué tanto compromiso tiene el Ejército, con la democracia, con el pueblo o con un partido político. El informe es claro, doctor. Dice que ellos suministraron armas a los parapoliciales. Sí, nosotros en algún momento cuando tuvimos una reunión con el Ejército, nosotros les señalábamos que también ellos tenían la responsabilidad de haber garantizado la vida a los más de 300 nicaragüenses que perdieron la vida. Sin embargo, como lo manifestaba el Ejército, se dedicaron a cuidar los puntos estratégicos económicos y se olvidaron de lo más importante. Si los Estados Unidos están señalando que efectivamente suministraron armas deben de tener las pruebas contundentes y es por eso que también lo han incorporado a esta lista negra, podríamos decir, que es la magnífica que sanciona a los violadores y a los corruptos que han afectado a nuestro país. No se descarta que en los próximos días más jefes del Ejército sean sancionados, así como magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia, quienes manejan exorbitantes recursos económicos en Estados Unidos. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Continuamos con más noticias. Empresarios de Centroamérica pidan intervención de los gobiernos en la crisis fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. Detalles en el siguiente reporte. Ante la crisis que existe en la frontera de Costa Rica, Panamá y Nicaragua, Costa Rica, el Comité Consultivo de la Integración Económica, con sus siglas CCIE, el sector empresarial de la región solicita de manera urgente una reunión con los presidentes de los países centroamericanos para abordar con urgencia la crisis que existe en la frontera, donde se ha paralizado desde hace más de una semana la circulación del transporte de carga pesada debido a la pandemia del COVID-19. Al menos 900 conductores están varados en las fronteras. Los cabezales transportan alimentos, productos perecederos, insumos médicos, lo que puede producir desabastecimiento en los países de la región. El comunicado de los empresarios urge que el SICA convoque a una reunión con todos los presidentes centroamericanos para solucionar el conflicto y llegar a acuerdos que beneficie a la población, quienes al final son los más perjudicados con el cierre de fronteras. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Una familia denuncia la desaparición del cadáver de un pariente de 51 años quien falleció este jueves a causa del COVID-19 tras varios días de permanecer internado en el sector privado del Hospital Bautista. Geraldine Domínguez con los pormenores. 24 horas tiene de muerto, 24 horas para 7,200, 7,200. 9,000 y pico de estabilidad. Pero no es posible, aquí está todo el personal, no entregan el cuerpo, no encuentran el cuerpo, no encuentran lo confundieron. Aquí no me harían ni un centavo. No vayan con los cazos de la perra. Ya lo confundieron, no encuentran el cuerpo, estamos en el Hospital Bautista. Sumamente molestos e indignados se encuentran familiares de un ciudadano de 51 años que falleció este jueves tras haber permanecido internado en el privado del Hospital Bautista desde el pasado 13 de mayo. Hoy denuncian que no les dan razón del cuerpo del fallecido y temen que haya sido confundido con otro difunto. Mi familiar murió el día de ayer y el día de hoy, las dos de la tarde, no me lo han entregado. ¿Con qué complicaciones ingresó él? Él entró solo con cansancio, no lleva calentura ni nada, solo con cansancio. Así me lo ingresaron con cansancio y que le iban a hacer la placa, todos los exámenes de COVID. Yo ya después de que él entró en emergencia, hasta el día de hoy yo no he visto ni su cuerpo, ni estoy segura que él haya muerto ayer porque a mí no me han dado cuenta de nada. Ellos solo a mí me llamaban para el estado de cuenta, que yo pagara el estado de cuenta. El cuerpo de él no está. Parece que ellos lo han cambiado porque estaban entregando a un señor, parece que es un señor, una persona mucho más delgada, él es bien gordito, ¿verdad? Él presta cerca de 300 libras y le estaban entregando un cuerpo que incluso el tabú que nosotros llevamos, ellos lo ocuparon con ese cuerpo. ¿Me entiendes? Ahí lo echaron. El cuerpo ahí en el hospital y ellos no dan ninguna respuesta, el director solo sabe decir, no me los dejen entrar, cerramele los portones. Refieren que ya pusieron la respectiva denuncia al Distrito 1 de la Policía, pero los remitieron al MinSA para que se investigue este alarmante caso. Los afectados presumen que el cuerpo de su familiar pudo haber sido confundido con otro fallecido que se entregó a una familia a la medianoche del jueves. No he entendido que un cuerpo salió a las 12 de la madrugada del día de hoy, entonces de nombre Miguel Antonio, a los familiares de esa persona, Miguel Antonio, a la larga se llevaron mi fallecido, mi cadáver y su cadáver está ya creyendo porque debido a las irregularidades, a las anomalías que hay en ese hospital bautista. La factura pagada por los gastos de hospitalización, entre otros, pasan de los 7 mil dólares y aún siguen sin obtener respuesta, señalaron los denunciantes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Agentes de la Policía Nacional se unen al uso de mascarillas recomendadas por organismos internacionales de salud para evitar la transmisión comunitaria del nuevo coronavirus. Los detalles con Jocelyn Rojas. Este viernes fue notable la presencia de agentes de la Policía Nacional en las calles de Managua, unos dando vía y aparentemente entrenando a los jóvenes que recién ingresaron a la institución y otros que de por vida permanecen en los alrededores de la UCA. Pero todos andaban con sus mascarillas, aparentemente hasta el día de hoy, la jefatura de la institución del orden público bajó las orientaciones de no salir a las calles sin portar el tapabocas. En reiteradas ocasiones, desde que la pandemia afectó al país, se les veía en las calles descubiertos y expuestos al contagio del coronavirus. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Ciudadanos cubanos varados en Nicaragua piden ante el consulado de su país en Managua les habiliten un vuelo para regresar a su isla. Muchos aseguran haberse quedado sin dinero y sin vivienda. Willy Narváez nos amplía. La pandemia dejó atrapados en Nicaragua aproximadamente 90 cubanos. La mitad de estos se presentaron la mañana de este viernes al consulado de Cuba ubicado en Managua en busca de gestiones para poder retornar a su país. Policías, que por cierto andaban sin mascarillas, llegaron al sitio para levantar datos de los extranjeros. Aunque ocasionó molestias para estos. Nosotros hemos venido aquí otras veces, así sentarte como usted nos ve aquí, sin formar bulla, sin tirar un papel al piso, sin tirar nada. Nunca nos han pedido un dato, ni al compañero de la ganita. Los datos siempre nos los piden en nuestro embajado. La mayoría tiene temor de hablar frente a las cámaras y que haya represalias. Estamos aquí hace un mal y pico y estamos pidiendo eso y ellos no nos ayudan. ¿Cómo están pidiendo los nombres, los nombres, los nombres, los podemos hablar. Exacto. ¿Usted lo entiende? Sí, sí, perfectamente. ¿Y ustedes lo que andan tramitando, primeramente puede ver si hay algún vuelo que los pueda llevar? Exacto, de retorno. ¿Vienen de compra o andaban de...? Sí, venimos como turismo, venimos turismo, quedamos atrapados. Antes de la pandemia, decenas de cubanos ingresaban a Nicaragua. A Roberto Escalante ya se le venció el permiso para continuar en suelo pinolero y le gustaría quedarse. Yo quiero estar pillando una aerolínea para decir eso, están aquí sin nada, están pasando necesidad. Yo no, pues yo estoy casi un amigo. Me tienen una multa ahí que yo no puedo pagarla porque no tengo trabajo aquí todavía, fijo, no tengo eso, y entonces no puedo pagar la multa esa que me pusieron. ¿Cuánto es la multa? Son como 3.600, 3.600. ¿Córdova? Sí. El consulado Aéso de las 9.30 de la mañana finalmente abrió sus puertas y estos extranjeros esperan una pronta respuesta para regresar a su país. Willy Narváez, Accent 10. Envían a confinamiento en sus hogares a dos jugadores del equipo de San Fernando que desde hace días luchan contra los síntomas asociados al coronavirus. Dos de los jugadores del equipo San Fernando de Masaya que estaban internados batallando con el COVID-19 fueron dados de alta este jueves, pero con una estricta cuarentena en su vivienda. Importante mencionar que Norman Cardoze, manager del equipo, en reiteradas ocasiones solicitó la suspensión de los juegos por el estado de salud en el que permanecían al menos nueve jugadores del equipo. Sin embargo, fue hasta después de conocer la muerte del coach de bateo, la Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior decidió suspender la serie del Germán Pomares Ordóñez por 15 días. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado donde invitan a los representantes de cada equipo a reunirse en los próximos días para la reanudación de los juegos este próximo 5 de junio. Importante mencionar que los mercados, hospitales y sitios como los estadios